Yo me llamo Pito Cuevas Tengo ganas de gritar Y mi boca está cerrada No tenía nada que ocultar Y nadie me ocultaba nada Hay algo más o algo menos Da igual lo mal o bueno Dejar morir, dejar vivir Estoy hundiéndome en la oscuridad del mar Y aquí no hay aire Pero al fin podré llegar Más allá Espero un sol que me llevará Sin temer volar Lo que un sueño es realidad Más allá Pude mentirle a mi corazón Sin primera razón Más allá no miente la verdad Tengo ganas de brillar Y mi luz está apagada No tenía nadie a quien culpar Y nadie culpabilizar Y nadie culpabilizar Hay algo más o algo menos Da igual si más o menos Dejé morir Dejé morir Dejé vivir Más allá Más allá Más allá Espero un sol que me llevará Sin temer volar Con tus sueños real y bajar Más allá Pude mentirle a mi corazón Sin primera razón Más allá Más allá No miente la verdad Más allá 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 Pude mentirle a mi corazón Sin primera razón Más allá Más allá No miente la verdad Más allá Más allá Más allá Más allá Vamos a preguntarle a Nil Gandarilla, ¿qué le pareció esta presentación del señor Beto Cuevas, por favor? Querido Beto Cuevas, impresionante. Tuve la oportunidad de compartir escenario con Beto Cuevas el año 2003, si no me equivoco. Él es una persona muy teatral, incluso en la vida cotidiana, él tiene ese aire. Supiste adoptar eso de tu personaje, eso es algo impresionante. Entonces, haz lo que tengo que decirte porque siempre tiene que haber algo malo, ¿no es cierto? Estás perdiendo el control en las notas graves y creo que tenés que tomar en cuenta mucho eso porque él es una persona que siempre está en medio de caer fuera de la nota. Entonces, quiero que tengas especial cuidado en esos aspectos. Son las notas graves, las notas agudas están relativamente bien, pero tenés mucho cuidado en eso, por favor, ¿sí? Y por lo demás está perfecto. Muchas gracias, Neil Gandarilla. Le vamos a preguntar también al señor Vladimir Bravo, ¿qué le pareció Beto Cuevas? Beto, buenas noches. Fue justamente ese mismo año que Neil dice, el 2003, cuando esta canción sonaba en toda Latinoamérica. Bueno, yo sin embargo siento que es la canción de todas las que he escuchado cantar acá, donde el timbre estuvo más constante que en cualquier otro. El timbre fue bastante reconocible. Creo que ha sido una referencia muy clara de que realmente estamos encontrando la esencia vocal de Beto. Ni siquiera voy a hablar de la parte histriónica porque lo que dijo Neil es correcto, él es así y siempre lo va a hacer. Entonces, creo que dentro de ese equilibrio que tu artista necesita entre lo vocal y lo artístico, has conseguido también un punto bastante interesante y creo que la nota se va a traducir de una forma mejor aún para ti cuando la veas. Muchas gracias, Vladimir. La devolución del jurado creo que es positiva, Beto. ¿Qué te parece? Muchas gracias. De verdad, me siento muy contento. Estoy temblando. Está temblando, Beto. No es actuación esto, ¿no? No, sino que... Gracias. Esa canción es muy especial para mí. Siempre la he escuchado, siempre me ha hecho sentir cosas muy intensas. Cuando hemos recreado la actuación ahora, desde el primer día ha sido muy intenso para mí. Pero sigo temblando. El actor tiene eso, no, de meterse en el personaje. Le he cantado con todo mi corazón, de verdad. Gracias que les haya gustado. Bueno, gracias, mi querido Beto. Hicimos hacer una escena con Grisel, no pudimos. A ver si con usted nos sale. Bueno, estoy ahorita un poco así. No se preocupe, otro día guionizamos también. ¿Le parece? Le podría mandar un saludo a mi poderoso club. Como está, muchas gracias por venir siempre apoyándome. Estoy muy contento. Quiero mandar también un saludo. Hoy día conocí a todo el primero y secundario del Colegio Príncipe de Paz. Estuvimos con José José y con Eminem. Nos hemos conocido, nos hemos tomado bastantes fotos. Así que, hola, chicos. Quiero mandar también... Quiero anunciar mi página. Yo me llamo Beto Cuevas, Paolo Pastor. Por favor, síganme. Y quiero mandarle un saludo adelantado a mi mamá, que el 5 va a ser su cumpleaños. Espero estar cantando aquí para poder cantártelo ese día. Pero desde ya, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a tu sacrosanta mamita. Te quiero mucho, cuídate mucho. Pronto, nos vamos a ver pronto, pero... ¿Qué nos tiene que mandar? ¿Qué era? El pie de manzana con mango. El pie de manzana con mango que nos los debe. Así que nos los va a traer. Te va a encantar. Gracias, muchas gracias. A descansar a lunch. Se me va mi querido Beto con esta presentación que estuvo buena. Y al jurado le pareció muy buena también.